como estan gente de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo nuevo vídeo y eso es de la nueva promoción de mcdonalds que ahorita ahorita están dando en los estados unidos porque si ya saben muchísimo ya saben que primero está estados unidos o parte del mundo como no hay mcdonalds en japón luego más y más en los lugares en los países y ya llega latinoamérica creo que primero es brasil luego argentina luego chile ya saben parte de latinoamérica y luego llegamos nosotros que somos de centroamérica centroamérica y esta es la nueva promoción que dieron para noviembre y diciembre y yo creo que para diciembre pueden dar juguetes navideños porque ya saben ya casi se acercan las fiestas si ya casi se acerca navidad y yo no sé si va a ser de una promoción de serie o va a ser realmente navideña y esta es la promoción que están dando ahorita en los estados unidos y esa es no sé pero que esto está en inglés miren bueno pues bueno pues digamos pues los juguetes estos son son cabezones con este tipo de dibujitos en la cara así como los de thor comparación los ojos son negros al igual que este este y estas cabras y el de estar bueno el de estar los no los tiene rojos bueno yo solo pude conseguir cuatro de estos juguetes ya de ahí tuve los demás y pues no pude conseguir hasta torno no pude conseguir pero espero conseguir a todo casi todos estos ahí el youtuber era pocapsula pocapsula dijo en hace 35 minutos de que ya iban a dar la nueva plan que dieron la nueva promoción ya en estados unidos así que vamos a ver su vídeo así es amigos por segunda vez en este año y la promoción es la 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 eso también cambian de color en el agua cambian en el color del agua cambian su color debajo de agua y eso es igual que la promoción de luca la promoción de luca paduro cambia el color es un vídeo de tito capotito que no había dicho pues eso dijo luca paduro cambia de color y eso así que bueno ya dejemos de bromas y analicemos rápido son 10 juguetes en total como vieron tal vez en el vídeo no sé si dijo eso y bueno espero que llegue rápido a latinoamérica porque para tenerlos todos porque yo no estoy muy seguro que vaya a tener toda la promoción de cars ya que estos son los únicos que puedo que tuve todavía no he investigado si ya se acabó esta promoción en latinoamérica todavía no lo he investigado pero próximamente lo voy a investigar y bueno así está la situación juguetes nuevos y espero que lleguen pues a latinoamérica porque como ya les dije que soy de el salvador pues yo me enteré de que primero es el salvador y luego méxico porque poképsula vive en méxico por eso es eso así que bueno esperemos que pueda tener rápido la promoción pueda tener parte de la promoción y bueno gente hasta aquí todo el vídeo por hoy y adiós